Así es, muy buenas noches, Katia. Este día se vuelven a registrar hechos violentos en todo el país, pero nosotros estuvimos en dos de estos casos. Aquí, el reportaje. Fuimos a la tiendona, pero no a sondear precios. La PNC informó sobre el asesinato de una mujer dentro del mercado. La víctima respondía el nombre de Victoria Guadalupe Díaz, de 16 años, quien murió al instante luego de recibir el detonante impacto en su rostro. ¿Había otra persona lesionada? No sé. No sé, porque yo cuando vine ya no había nada, o lo había estado ahí tirado de los policías, que no me dejaron llegar a la estación de ellos. Pero tu hija no tenía nada. ¿No había recibido amenazas? Nosotros nunca nos han amenazado de nada. Clientes de la tiendona nos manifestaron lo peligroso que se ha convertido ir a comprar a la zona. Sí, el otro día que yo vine también, mataron a uno ahí. Y aquí, ¿por qué será? Porque antes no era así aquí. Yo creo que aportó la renta que les ponen. Como la gente se niega a pagar. La vez pasada yo, que me bajo, y ahí se estaban agarrando unos con corvo y con machete y todo. Yo lo quise, mejor me fue para arriba. Otra persona que compraba a unos puestos de distancia resultó lesionada y trasladada a un centro asistencial. Por si fuera poco, otra escena nos esperaba. Un vendedor de frutas fue lesionado de gravedad en su puesto sobre la 21 calle Poniente. La víctima murió cuando era trasladada al hospital Rosales. Cada vez que matan a alguien aquí en San Miguelito, yo, como seguridad, los compañeros de aquí, estamos atentos a la hora del diablo. De 11 a 12 pasan cuando matan a la gente en San Miguelito. Es una hora propicia que salen a recesos las empresas. Si empezó el año escolar, a esa hora está el tránsito de estudiantes. Personas de la zona nos hablaron de lo difícil que es trabajar o pasar por ciertas calles del barrio San Miguelito. El año pasado una señora de un comedor de ahí de la vuelta, donde termina la cuadra, se bajaron dos chavos en una moto, le pidieron comida y en lo que les estaba sirviendo, pum, le dejaron dos balazos y se fueron a la moto. En cuestión de minutos se registraron dos hechos violentos casi en la misma zona. Según las hipótesis, todo se debe a la denominada renta. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Alejandra Arevalo, Noticias Cuatro Visión.